Este cuete, se agarraron a guamazos, comadre. Pablo Montero con Cristian de la Fuente. Se agarraron a golpes, no es la primera vez que Cristian de la Fuente se va a golpes. Tremendo pleito se desató en la obra, Los amantes perfectos, protagonizada por Cristian de la Fuente, Pablo Montero, Sherlyn, Victoria Rufo, Jorge Salinas y la española Candela Márquez quien provocó tremendo zafarrancho entre dos de sus compañeros. Y es que luego de que de la Fuente fuera captado siendo infiel a su esposa, quedó libre y soltero, por lo que decidió iniciar un romance con Candela a pesar de que eran compañeros de trabajo, y todo fue bien por unas semanas, hasta el momento en el que al chileno se le ocurrió revisar el celular de su novia y se dio cuenta de que ella también estaba saliendo con el mismísimo Pablo Montero. A unos meses de haber comenzado el tour de la puesta en escena, Los amantes perfectos, Cristian de la Fuente y Pablo Montero, ya dieron de que hablar, al protagonizar un fuerte altercado por el amor de una de sus compañeras. Según información del programa Chisme no Like, Cristian de la Fuente se encontraba de romance con su compañera Candela Márquez, quien también participaba en la producción, sin embargo, para su sorpresa, a su llegada a la ciudad de Monclova, Coahuila, donde se presentarían, se enteró que la joven también salía con Pablo Montero. Y es que, según la emisión el actor de origen chileno pudo ver los mensajes de la actriz y ahí se dio cuenta que salía con el intérprete de, Mi Piquito de Oro. Obviamente los celos de Cristian no se hicieron esperar e inició una pelea y se dio unos puñalazos con Pablo, quien al parecer también quiso defender su amor por la española. Pero no todo quedó ahí, y aquí te contamos quién fue el único elemento que terminó despedido de la obra luego de Tremenda Trifulca. Ante esta situación el productor Omar Suárez despidió a nada más y nada menos que a la actriz de origen español, para evitar más controversia y p***as entre su elenco. Además de que le perdonó a Pablo Montero que continuará con sus llegadas tardes a la función por su contratiempo de alcoholismo. De este último punto, los presentadores del programa indicaron que fuentes cercanas han asegurado que el cantante y actor sigue con severos problemas, aunque también lanzaron un fuerte llamado para que Pablo Montero se comunique a la producción y de su versión sobre esto que se dice de sus problemas de alcoholismo. Cristian de la Fuente, luego de su separación con Angélica Castro, se le ha relacionado con varias mujeres entre ellas con la presentadora mexicana Andrea Legarreta, quien también se encuentra separada de su esposo, Eric Rubin. Aunque nunca han confirmado nada. Candela Márquez, a través de sus redes sociales, dio a conocer que se encuentra fuera del montaje Los Amantes Perfectos, sin dar mayor información. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.